La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda se redujo un 2,7% en febrero en tasa interanual, hasta los 24.342 contratos, de los que más de un 38% se constituyeron a tipo fijo. Sin embargo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el valor de las hipotecas constituidas en febrero para la compra de una vivienda alcanzó los 2.821 millones de euros, el 4,2% más en tasa interanual, y el importe medio de los créditos fue de 116.000 euros, en torno a un 7% superior respecto a febrero de 2016 y un 2,7% más que en enero de este año. El total de hipotecas constituidas en febrero para cualquier fin, fincas rústicas, urbanas y viviendas, también fue inferior respecto del mismo mes del año pasado, y se redujo un 2,8% en tasa interanual, hasta las 35.108. Para todas estas hipotecas, las entidades financieras prestaron un total de 5.309 millones de euros, el 6,2% más. Andalucía, Madrid y Cataluña han sido las comunidades donde más hipotecas se firmaron en febrero y también donde las entidades financieras prestaron más dinero.